Vamos a hacer tres audios del gobernador y nos vamos, si te parece seguridad, nos vamos para la casa. Sí, lo último antes que arranqué es dengue, bueno, confirmaron cinco muertes y los casos siguen aumentando en todo el país. Según los datos oficiales, se informó fallecimientos de dos personas en Tucumán, una en Jujuy y otra en La Plata. Esta cifra se suma a otra muerte que fue ya registrada en la capital tucumana y bueno, y así siguen aumentando los casos en el país. Por eso, repito, no está de más retomar lo que son los cuidados y demás en cuanto a los tachos con agua, en cuanto a los cuidados obviamente de la protección con uno mismo con repelente, limpiar la casa y demás. Sí, sí, hay que eliminar todo lo que tenga agua. Hay mucha humedad, hay mucho yuyo, hay mucho pasto, hay mucho, mucho, mucho. Y especialmente el mosquito ese con patita blanca, ahí hay que alertarse, porque hay que contagiar. Hay mucha precaución con las personas mayores y con los niños hoy. Bueno, gracias, don Uri, gracias por venir y por acercarse a este momento. Después me tiene que dar un consejo donde compro pizza y calzón, usted que es un hombre de la noche. Tengo un montón de lugares buenos, sí, yo lo voy a recomendar. Dependiendo de... Este es un debate extenso si hablamos de pizza. Bueno, acá me está diciendo el nombre, ahí me dijeron... ¿A dónde? Sí, ahí me dijo mi señora... ¿A dónde, a dónde? No, 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 déjame, pues chivo. No, pero no escuché yo por eso. Mi señora esposa me dijo ese nombre. Y yo por testarudo digo, no, yo soy el que se más, digo, no, voy a comprar otro lado. Sí, sí, gracias, chino, gracias. Dependiendo del estilo de pizza que le guste. Pero hoy va a comprar, hoy va a tratar de saldar lo que pasa, vamos a tener que hacer, pero vamos a ir. Pero bueno, ya tenía todo organizado para ir a ver el partido. Vamos a quedarnos acá. ¿Qué sabe pasa? Estaba todo armado, tenía todo pensado. Pero bueno, será para la próxima vida. Listo, tenemos que trabajar y poner el pecho al país en una provincia que trabaja un montón. Bueno, el gobernador Ricardo Quintela hoy anunció la construcción de pistas de aterrizaje en el interior para que los empresarios no pierdan tiempo para llegar a su inversión en La Rioja. Quisiera saber cuál es la inversión, pero bueno, ya me imagino pistas de... ¿De quién será ese curr? Si van a ser como para que vengan las empresas mineras e invertidos y después los sacamos a ver. Ah, entonces es malvicio. Bueno, pero escuchemos esto, ya está nacionalizado, está en tola. O sea, ya va a explotar, pues como está el partido de Argentina, pues ya va a explotar, pues uno lo ve y ya tal mundo lo tiene a este tema. Ricardo Quintela. El chico con plata, podría ser así. El foro de los gobernadores. Hoy se le ocurrió que va a hacer aeropuerto en todos los pueblos. No tiene ni agua los pueblos. Ni cloaca tiene, en la Imogato. Ahí tiene unos problemas en la escuela. Bueno, con eso, vamos a hacer pistas de aterrizaje. Escuche, escuche lo que dijo en esa frase que ha sido seleccionada, eso sí, por si se le dice ella, me aviso. Ella estaba atenta, pues ahí cosas le dicen a ella. Escuchemos lo que decía el compañero Ricardo Quintela, aeropuerto para todos, todas y todes. Quiero decirle que una de las medidas que hemos tomado, estamos queriendo construir pistas de aterrizaje en los distintos sectores de la ciudad capital, de la provincia de las Riocas, para que los empresarios que vayan a invertir en el interior tengan la posibilidad de llegar a su fábrica lo más rápidamente posible. Porque si hay algo que no se puede perder, es el tiempo. El tiempo es irrecuperable. Por lo tanto, tenemos que perder la menor cantidad de tiempo posible. Y tenemos que garantizar esas facilidades para que lleguen. Y por otro lado también, políticas públicas que incentiven y que motiven para que puedan radicarse en el interior. Bueno, allí está Don Quintela anunciando aeropuerto para todos, todas y todes. Perdón, humilde pregunta. ¿Y ahora no había plata? Y bueno, pero él va a hacer aeropuerto. No me discutan a mi gobernador. Mi gobernador dijo que íbamos a tener pistas de aterrizaje en todos lados. ¿De quién es un visionario? No podemos controlar. Lo que pasa en los barrios, calculo que vamos a controlar los aviones. Yo me río porque los vecinos del barrio argentino, Nuevo Argentino, Francisco I y demás, me mandan mensajes cuando sale el avión a las 4 de la mañana. Por ahí, 4 y 20. Siempre mandan. Es más, me han mandado videos y demás. ¿Y hace un avión a las 4 y 20? Claro, eso quisiera saber yo también. Y te aparecen los aviones, prenden las luces del aeropuerto y bajan los aviones. Nadie sabe por qué. Ahora anda un poco más tranquilo. Pero llegó un momento que era un descontrol, calcula con pistas en todos lados. Dios y la Virgen nos acompañan. Viva Tijuana. Estado de México, un lindo estado. Mucha inversión en Tijuana, mucha inversión. Si hay algo que no se puede perder, es el tiempo. Yo le voy a decir a Robin o que me haga un helipuerto. Salí de mi casa, me vengo con el helicóptero, me bajo acá y no tardo los 5, 8 minutos que he dado de mi casa al centro. Hecha que fuera grande la provincia, ¿no? Así que las inversiones también. Pero bueno. Tiene plata el gobernador y que él hace con la plata lo que quiera porque la gente lo ha votado. ¡El avión! ¡El avión! En los pueblos, tocando las campanas. Bueno, el gobernador, hoy dijo frases así todas para guardar en los archivos, para que los chicos cuando crezcan lean los libros. Un gobernador dijo que iba a ser aeropuerto para todo. Y también dijo que los riojanes, los habitantes del Norte Grande, son gente mansa. El tiempo es irrecuperable. Pero brava. Manso, pero bravos. Mansos, pero bravos. Lo dijo el gobernador, no se quejen conmigo. Lo dijo el gobernador. Escuchemos lo que decía el primer mandatario provincial describiendo a todos ustedes que votan en estos sistemas de gobierno. Escuchemos lo que decía. Que sepan que existe el Norte Argentino. Que sepan que tiene un valor agregado fundamental, que es la gente. Que es la gente. Nuestra gente es buena, es simple, es sencilla. Es mansa. Brava, pero mansa. Brava, pero mansa. Mansa. Con lo cual uno puede dialogar, puede acordar y puede rápidamente ponerse de acuerdo. Pero tiene algo muy importante, la calidad humana de nuestra gente del Norte Argentino. Bueno, allí está el primer mandatario provincial. Y con esta, con la que viene me voy. Ya con esto ya me despido, no molesto más. El gobernador, cuando habló con Roberto Navarro, que lo tenían escondido abajo del caballo, acá frente a la universidad, que lo tenían escondido ahí, que no se enteró nada, hizo una entrevista, lo vamos a escuchar, no hay un viento mío. El gobernador dijo que no dan abasto las empresas SAPEN para abastecer al mundo. Volvé. Dísela, venga. Quedan tres minutos, no se va. Francisco. Uriah, vengan. ¿No qué? Se fueron todos. Pero venga, venga, venga. Chino. Bueno, el gobernador, con Roberto Navarro del Destape, que lo tenían escondido, dijo... Está joven. ...que no dan abasto de tanto trabajo que tienen las SAPEN porque están abasteciendo al mundo con producto. Dicen que en la India, la India es uno de los países más grandes del mundo, junto a China, que están entrando los productos de la Rioja impresionantes. Los Galeanos, los Molinas, están entrando, pa, 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 los Quintela, todos productos. Contraseña no hay. Ah, ¿te acordás de que era gratis? El internet es para todos. Contraseña no hay. Yo en la Rioja no hay desempleo. Los chicos que van al colegio tienen, como antes tenían todos, su boleto infantil. Calcula que están allá los Germán, en China, dice, ¿qué va a tomar? No, dice, tráeme un vino de la puerta, de la Rioja. Si no hay eso, no como. En China. ¿Qué sé yo, en Alemania? Así está, así dice. ¿Con qué salsa la quieren? No, yo quiero con la salsa de agroandina. Porque es lo que dice el gobernador. Ricardo Quintela, es imperdible. Esto lo cargó, es un video que lo editó Roberto Navarro, por eso se lo hemos tomado de su cuenta prestada. Porque me miraba así que no es gratis, ¿no? Lo están haciendo por amor a la provincia. Va a escuchar lo que le pregunta Roberto Navarro, que lo tuvieron escondido el otro día acá. Y no se pierdan la explicación del gobernador, afirmando, asegurando que no dan las básturas a pen. ¡Sí! Cuanto más mentís, más te crece la nariz. Ricardo Quintela, con Navarro. Los productos a pen en el mundo. Imperdible este audio. Yo creo que ya con esto podemos retirar, pedir vacaciones, nos vemos el año que viene. Ya está. Para que existe el norte argentino. ¿Y yo por qué lo marco todo esto? Porque el gobernador, yo me acuerdo que le decía de todo al VEDER, por el tema de las APEM. Las cosas, ¿se acuerdan cuando hacían las marchas y que bajaban basura y demás? Pero no importa. Escuchemos lo que le dijo a Roberto Navarro. Lo editó tan lindo Roberto Navarro, que le voy a decir acá a los chicos de la radio, a ver si lo podemos contratar. ¿Qué sería Dinelandia esto, no? Una cosa así. Escuchemos y veamos el video de Roberto Navarro, de lo que dialogó con el gobernador Riojano. ¿Por qué tanta fuerza en el tema de la producción de alimentos? ¿Por qué se han dedicado tanto a eso? La producción de alimentos, vos lo podés mostrar ahí, está teniendo un auge importante y una demanda importante que superó largamente nuestra capacidad de repuesta ante la demanda. Cuando se empezó a conocer esto, empezaron a aparecer nuestros productos en la India, en parte de Brasil, están apareciendo en la góndola de varios supermercados o hipermercados en nuestro país, cosa que nos llena de satisfacción. Y hemos tenido la primera exportación de este concentrado de tomate hacia Brasil también, que nos lleva, y nos estimula para que se planten más hectáreas. Tenemos que un inversor español viene a plantar 500 hectáreas de tomate en la provincia de Rioja. Eso, gran parte de eso va a ser para la producción de agroandina, para que agroandina pueda, no solamente contribuir para el tema de la comida, sino para exportar el concentrado de tomate. Y por otro lado, estamos estimulando también y entusiasmando a nuestros propios productores para que el sector de legumbres y hortalizas también fueran sembrados por ellos, para que la empresa les compre esos productos y no tengamos que comprar en el mercado externo, para que podamos fortalecer nuestro sector productivo y a su vez, digamos, generar divisas para nuestra provincia, que son divisas para el país. Sí, y se mueve un poquito, por supuesto. No movemos casi el amperímetro en materia exportable, por lo menos de nuestras empresas, pero mínimamente empieza la ruedita nuestra también a moverse. Allí está el gobernador Ricardo Quintela, que los productos están en el mundo. No estamos retirando que la pasen bonito. Recuerden que la provincia, junto a Formosa, es la menos que exporta en el país. Pero nosotros tenemos productos de... No tenemos en las góndolas de nuestro supermercado los productos... Pero están en la India. Están en la India, pero bueno... Imagino que sale Sabores del Valle en Indio. En Indio, en Indio. Pero bueno... Pero bueno, así estamos, listo, ya está, listo. Lea regla. ¿Saldrá más caro en la India? A las nueve y media tendré un avión acoso a Wanda Col. Tengo... Está confirmado. Bueno, nueve, veintiuna treinta. Termino el programa que hacemos ahora con Nicolás y Jorge y veintiuna treinta partimos a Wanda Col. Le vuelvo mañana a tipo siete y media, ocho, ya estoy de nuevo acá. Voy a ir a ver el partido allá a Wanda Col. ¡Oh! Mirá, Chino, cuando andemos por la rioja en aviones y nos crucemos por los cielos. ¡Claro! Hay que decirle al próximo... ¿Para qué vamos a andar afaltando las calles si vamos a tener aeropuerto? Aeropuerto para todo. ¡Oh! Dicen, mirá, el avión, el avión. Y acá en la calle, acá en la ciudad no te hace falta andar vos en autos y total hay flota de taxis. ¿Qué problema en San Blas de los sauces vos decés? Porque en San Blas se pelean. Son todos los pueblos uno al lado del otro. Calcula los robles. Le tenés que hacer aeropuerto. Claro. Y como San Blas. Pero bueno, así está. Chao, que la pasen bonito y que... Ah, me dijeron que en este momento está reunido Messi con todo el equipo de la selección argentina. Y están con el técnico viendo la estrategia para enfrentar a Curaçao. Equipazo, un equipazo. Me informaron a mí que no vinieron las figuras de Curaçao. Claro. Claro, está muy... Dice Messi, pero ¿cómo vamos a marcar? Dice que tiene unos delanteros impresionantes. De mamar. Eh, eh, ojo. Panamá aguanto más que Francia, así que... Sí, sí. Cuídate. Pásenla bonito. Gracias, Chino. Gracias, Chino. Gracias, Francia. Gracias, Uri. Chao. Ya arrancamos. Chao. Unos dicen que somos...